No se piensa en el verano No se piensa en el verano No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor ¿Cómo dice? Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no manejar Tú me das amor y las faldas arriba No debemos de pensar que ahora es diferente Y los momentos con poder se quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, hay que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no manejar Tú me das amor y las faldas Y el grito de las mujeres solteras Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba